El Roadshow no te rindas nunca es un proyecto que va dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años. El objetivo de este proyecto es acercar las oportunidades de empleo a jóvenes con discapacidad. Sabemos que los jóvenes con discapacidad lo tienen un poco más difícil que el resto de jóvenes para encontrar un trabajo y sobre todo para encontrar esa oportunidad de empleo. El 44% de los jóvenes con discapacidad todavía no han tenido su primer trabajo y la tasa de desempleo se sitúa en torno al 60,6%. Por tanto, con esta iniciativa lo que queremos es, en colaboración con los ayuntamientos aquí en Fuenlabrada, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del CIFE, es acercarnos a todos los jóvenes con discapacidad para trabajar con ellos la mejora de la empleabilidad. Los jóvenes que se acerquen a la oficina móvil de Inserta van a tener la oportunidad de participar en talleres, de recibir atención específica por parte de orientadores, individualizada, de construir un currículum y, en definitiva, de salir muchísimos más potentes a la hora de buscar un trabajo. El Ayuntamiento de Fuenlabrada está encantado de poder ser uno de los puntos de llegada de esta iniciativa que hace la Fundación 11 a través del proyecto Inserta. La colaboración es muy sencilla, básicamente, el tratar de facilitar toda la difusión y toda la colaboración logística, pues es una iniciativa que consideramos que es fundamental. El Ayuntamiento, a través del CIFE, viene trabajando de una manera, consideramos, importante, en todo lo que tiene que ver con el colectivo de jóvenes, específicamente con discapacidad o con diversidad funcional. Y el planteamiento, además, es que se está haciendo en diferentes puntos de España, con lo cual es un proyecto que pretende, bueno, pues trabajar a partir de técnicas grupales y técnicas individuales de intermediación laboral de inserción, pues dar todas las facilidades. Y consideramos que, bueno, pues una oportunidad también para el propio CIFE y para el propio Ayuntamiento, bueno, pues de aprendizaje y de contacto, pues con una iniciativa que utiliza, pues, metodologías innovadoras. Y, básicamente, bueno, pues al mismo tiempo también venimos trabajando en proyectos de certificados de profesionalidad, como el proyecto PECA o trabajos de otro tipo y consideramos que, bueno, pues este tipo de colaboraciones, de iniciativas público-privadas, pues son la línea correcta, ¿no?, para trabajar. Con los jóvenes vemos que, sobre todo, lo que tenemos que trabajar son competencias personales. De nada sirve que tengan un currículum si no son capaces de estar motivados, de tener resistencia a la frustración, de tener una comunicación adecuada, de empoderarse, la autodeterminación, y eso es lo que vamos a intentar trabajar con los cuatro talleres. En el primero, activarles, o sea, despertar esa iniciativa a la hora de buscar el empleo, luego ver cuáles son sus aspiraciones, porque también tenemos que tenerlas en cuenta, es decir, no solo se trata de buscar un trabajo, sino tener en cuenta la vocación que puedan tener los jóvenes. Luego vamos a construir con ellos una ruta y el último taller es el comienzo a la aventura, que sería el primer paso de los siguientes pasos que van a tener que dar, pues acompañados por los orientadores que trabajamos con ellos habitualmente desde Inserta y también con los profesionales de las corporaciones locales. Consideramos que no se trata de una cuestión periférica, no se trata de una cuestión adjetiva, no se trata de una cuestión secundaria. Consideramos que cuando estamos hablando de inserción laboral plena, de la plena inclusión y de la plena ciudadanía, entendemos que hay que trabajar con aquellos colectivos que están especialmente desfavorecidos. Con lo cual, toda la programación que se hace en línea de formación online y presencial tiene en consideración este tipo de proyectos. Es también muy importante para este proyecto todo el trabajo que vamos a hacer con empresas. Estamos trabajando con las empresas locales, porque sí que las grandes empresas, dentro de la responsabilidad social, están más concienciadas en la incorporación de jóvenes con discapacidad, pero es muy importante también que las pequeñas empresas se solidaricen con las personas con discapacidad y generen oportunidades cercanas a su domicilio. Gracias. Gracias.